Primera vez en Arequito, los Reyes del Cuarteto, anduvimos por la zona cerca, pero hace muchos años, anduvimos por San José de la Esquina, pero hace más de 10, 12 años, así que era hora de que vinieramos a tocar Arequito, estamos muy contentos. A ver, los Reyes del Cuarteto, no hace falta que les aclare que música hacemos, ¿no? Cuarteto y alguna cumbia también le metemos por ahí, siempre digo que los Reyes del Cuarteto, para los que no nos conocen, no somos de Córdoba, porque la gente relaciona la palabra Cuarteto, obviamente, con Córdoba, los Reyes somos de Junín, provincia de Buenos Aires, y bueno, por eso hacemos también un poco de cumbia, porque Junín, geográficamente, queda en una zona de la provincia de Buenos Aires que en realidad nosotros estamos más cerca del límite con Santa Fe que de Córdoba, así que algunas cumbias le vamos a hacer. Con los Reyes bailan chicos de 15, de 20, de 40, de 60, de todas las edades. Estamos por cumplir 22 años los Reyes del Cuarteto, así que nunca pensé que íbamos a durar tanto, ni que íbamos a estar tocando por todos los lugares, porque cuando arrancamos los Reyes, éramos la clásica banda, como las bandas chiquitas de la ciudad que tocan en fiestas familiares, que me iba a imaginar que iba a estar recorriendo el país, así que bueno, hemos estado desde Santa Cruz hasta Chaco, por todos lados, sí. En el 2002 arrancamos con los Reyes, pero recién en el 2005, estuvimos tres años trabajando ahí, medio incógnito, recién en el 2005 grabamos un CD, que hay un tema que se llama Apareciste Tú, lo conoce en todo. En aquella época no existían las redes sociales, en el 2005 el Facebook todavía me parece que no, y era costoso hacer conocida la banda, era todo con el CD, ¿se acuerdan? Lo grabamos en el 2005 Apareciste Tú, pero ustedes por acá lo habrán conocido en el 2007, 2008, tardó en llegar a todo el país, no es que lo grabamos, ahora vos grabás algo y automáticamente el mundo lo conoce a las dos horas. En aquel momento no existían las redes como ahora.